¿Contentas con el final de Vuelve en 2 más 3? Pues no. No, ¿verdad? No, no, no. Para empezar en el directo teníamos que haber estado nosotras. Eso sí. Que hubieran, no sé, que podía haber pasado. Yo un nube de vendetta. ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted ha dado en las tres de grabar juntas? Pues nada, para mí trabajar con ellas y con Diego. Y en esta última temporada que yo no he podido estar, pues les he echado mucho de menos. Pero me alegro mucho de que aunque no haya estado esta última temporada, pues que la relación no haya parado y que, bueno, pues que siga el eje del mal. Y la pregunta es, ¿el mejor recuerdo de grabando juntas? Yo no tengo ninguno con vosotras, lo siento. En serio. Como que no, era muy divertido. A mí me encantaba cada vez que me tenía que meter con ella. Y a mí yo cada vez que la insultaba. Y la insultaba. Y entonces al final, sí, o sea, directamente, nada, nos entraba la risa. Pero porque, yo sé, que te llamaba cochina. Es que son todas, o sea, una secuencia solo, no. O sea, esos despachos. Yo creo que el mejor que se lo ha pasado ha sido Diego Martín. Diego Martín. Y cuando discutíamos era por él. Claro. O sea, que imagínate. ¿Os acordáis al capítulo en el que estaba yo? O sea, guay. Bueno, en verdad, por lo bien que se te da a imitar, además, cuando aparecía Chenoa... La última, ¿recordáis la primera escena? Yo en chándal no salgo más. La primera. Pues yo recuerdo que fue cuando Paula hacía el baile ese... ¿Ese fue tu primer día de rodaje? No. Sí, tu primer día de rodaje fue cuando entraste a las galerías con Diego. Que veníais de San Sebastián. Que se desvía Alberto. Parece que te conocían otra vez. Sí, no, pero esa es la primera secuencia del capítulo. Pero el primer día que yo rodé fue en un exterior. ¿Sí? Sí. Bueno, si yo decía Maya, seguro que es así. ¿Y nosotras? Yo no recuerdo... Creo que no recuerdo la primera secuencia que hice con Miriam. Recuerdo una secuencia previa que hizo Miriam y yo entré a verla. Y Miriam tenía que entrar en las galerías sola, no había texto, tenía que pararse en una marca y llorar. ¿Y cómo se para? ¿Y cómo se para? Pero Miriam, ¿y cómo lloró? Pero además de eso, sin darte tiempo a prepararte antes. Si no, no. En acción entras, estás normal. Es más, Miriam llora. Venga, llora. Es que llevo un maje. Y me quedé absolutamente fascinada. Viéndola, o sea, viendo la técnica de esta actriz y la belleza de esta actriz y se dice, pero ¿esto qué es? ¿Son cuántas te queda, Enrique? A ver, eso es. Eso es. ¿Por qué morís, no? Claro, claro. ¿El secundario muere? Eh, no lo sé, yo es lo que... No, Raúl, Raúl Arevalo. Ah, Raúl Arevalo. Es verdad que hubiera vuelto con el secretario, ¿no? Sí, sí, es verdad. Te hubiera querido, te hubiera tratado bien, ¿no? Nos hubiéramos ido a Valladolid.